Hola, buenos días. Bueno, en esta clase vamos a continuar con la unidad 18 conforme el programa de Derecho Penal 1, modalidad tradicional. En esta oportunidad vamos a comenzar hablando de la pena de multa. La multa está establecida en principio como, ya lo habíamos visto, como una pena de tipo principal conforme el artículo 5 del Código Penal. Y consiste en el pago o la imposición del pago al condenado de un delito, de un monto de dinero que se va a destinar al Estado. La pena de multa implica un par de ventajas. Por un lado, que con la aplicación de la misma no aumenta la población carcelaria y las otras ventajas que se destacan es que el monto percibido va a las arcas del Estado. La multa como pena se establece con carácter de retribución, lo que la distingue de la multa civil en la cual se aplica como reparación al daño causado. La pena de multa generalmente se va a aplicar, como lo van a ver a lo largo de todo el Código Penal, para delitos leves. Entonces, en principio la multa va a ser una pena principal, de conformidad con el artículo 5, que ya lo habíamos visto. También puede ser establecida en forma complementaria. Un ejemplo de eso es el artículo 22b. Y también puede ser establecida en forma exclusiva en algunos casos. Por ejemplo, en el artículo 99, inciso primero. Puede aplicarse también en forma conjunta con la prisión temporal, por ejemplo, el artículo 268, y con la inhabilitación temporal, por ejemplo, el artículo 260. También está establecida como pena alternativa con la prisión temporal, por ejemplo, el artículo 94. Es decir, que la pena de multa, dependiendo el delito que estemos tratando, se va a aplicar de estas diferentes maneras que yo les fui mencionando. En la sentencia, el juez debe determinar el monto de la multa que debe pagar el condenado entre el mínimo y el máximo que establece el artículo. Asimismo, el juez debe determinar en qué plazo y en qué momento se debe pagar la multa establecida en la sentencia. Asimismo, se establece la posibilidad de pagar la multa en cuotas. Esto se hace a favor del condenado. Bueno, hay que tener en cuenta que la pena de multa en cuanto a los bienes que afecta al condenado se lo está privando de parte de su patrimonio. Se considera la pena de multa como una sanción personal que no se puede, que no la puede pagar un tercero, tampoco implica una obligación solidaria y tampoco, como pasa en el caso de las cuestiones civiles, se pasa a los herederos. No sé, los herederos no van a recibir la obligación de pagar la multa en caso de que el condenado muera. Es una pena que es intransferible y no hay solidaridad entre varios obligados ni puede heredarse la obligación de pagarla. ¿Qué pasa si el obligado a pagar la multa muere antes de que el fallo quede firme o en el momento en que se está pagando? La multa, en este caso, queda extinguida, ¿sí? Se extingue la pena de multa por estas características que estoy mencionando. No afecta, entonces, a los herederos según y de conformidad al artículo 70. A diferencia de lo que pasa con la reparación del daño que está establecido en el artículo 31 en el cual se autoriza la ejecución de los bienes del condenado aún después de que él muera, ¿sí? Por eso, esta característica, reitero, de la multa, que es una sanción personal. También se puede pagar el mínimo de la multa. Es decir, como vamos viendo, como estamos viendo, el código lo que pretende es darle todas las posibilidades al penado para que pueda pagar este monto fijado en la sentencia. Bien. El juez, al momento de determinar el monto que el condenado debe pagar, tiene que ponderar y considerar diferentes circunstancias, entre ellas las establecidas en el artículo 40, ¿sí? Y no solo tener en consideración el patrimonio del condenado, sino otras cuestiones. Por ejemplo, si tiene familia a cargo, si estaba trabajando, cuáles son sus otras obligaciones, ¿sí? Tiene que hacer una ponderación general del estado patrimonial del condenado para establecer el monto de la multa. Y, en definitiva, tener en cuenta la capacidad económica del condenado para establecer el monto. Bien. Esta consideración es importante, esta ponderación que tiene que hacer el juez es importante, el estado financiero del condenado, porque de eso va a depender si va a decidir que la multa se pague en cuota o que se pueda reemplazar por un trabajo, por el trabajo libre que ya lo vamos a dar. En el caso de que el condenado no pague el monto de la multa fijado en el tiempo establecido, esta multa se convierte en prisión. Es la conversión de la multa, ¿sí? Este encierro que va a sufrir el condenado como efecto de la conversión no va a estar sujeto a la condenación, al beneficio de la condenación condicional de conformidad con el artículo 26. Lo único que se va a convertir cuando se convierte en la pena de multa es el cumplimiento, ya que la pena va a conservar, va a seguir conservando su naturaleza de multa con relación a los demás efectos, como por ejemplo la prescripción. Bien. Asimismo, la pena de multa, también hablando de la condena de ejecución condicional, el tribunal no admite, ¿sí? Sino que se ejecuta siempre la pena de multa. Se va a ejecutar ni bien quede firme el fallo. Bueno, ahí se dice también que antes de proceder a convertir la pena de multa en prisión por el incumplimiento por parte del condenado, el tribunal lo que va a hacer es arbitrar todos los medios posibles para que esta persona pueda cumplir, ¿sí? Que pague en cuota, que lo sustituya por trabajo, pero la conversión de la pena de multa en prisión es la última alternativa que tiene que tener el tribunal. La negativa del condenado o la abstención de cumplir del condenado no autoriza a la transformación y tampoco el condenado tiene derecho a decir, bueno, prefiero que me arresten o cumplir la pena de prisión antes de pagar. Es decir, que se van a arbitrar todas las posibilidades para que se pague la multa de diferentes formas, como ya lo dije. Si no puede en un solo pago, que lo pague en cuota. Si no puede pagar en cuota, si no tiene dinero, que trabaje, ¿sí? En cuanto al trabajo, este trabajo debe ser pedido por el condenado porque no se lo puede obligar a trabajar y va a ser una prestación de obra a favor del Estado. Bueno, la ley penal no establece la proporción entre el trabajo y el monto de la multa. Entonces, es algo que tiene que tener en cuenta el juez al momento de ponderar esa proporción. Se va a pagar como se paga una jornada común de trabajo. Obviamente que el trabajo tiene que ser, es una redundancia decirlo, pero tiene que ser legal, tiene que ser digno para que el condenado lo pueda realizar. Bien. Si está realizando el trabajo o se convirtió la multa en prisión, en cualquier momento esto se puede dejar sin efecto cuando el condenado paga el monto que le restaba cumplir, ¿sí? Bien. Bueno, como ya dije, cómo tiene que ser el trabajo. Bien. En todo este, cuando se habla de la conversión, de la pena de multa en trabajo o en prisión, siempre tenemos que tener en cuenta en qué estado se encuentra el condenado y la participación activa tanto de él como de la defensa, obviamente para garantizar los derechos de esta persona. Bueno, como ya dije también, se puede pagar la multa en cuotas. Es una autorización que debe establecer el juez. Debe determinar los montos y las fechas de cumplimiento. Bien. Y como ya dije también, la pena de multa es de naturaleza retributiva. El código prevé una pena de multa complementaria, que también se llama suplementaria, accesoria o conjunta, que va a funcionar con lo que se denomina una agravante genérica y la imposición de la misma es potestativa. Es decir, que el juez no está obligado a imponerla, sino que debe evaluar si la aplica o no por una palabra que dice el artículo que dice que podrá agregarse. Y a esta multa complementaria se refiere el artículo 22 bis. Si el hecho ha sido cometido con ánimo de lucro, podrá agregarse a la pena privativa a la libertad una multa, aun cuando no esté especialmente prevista o lo esté solo en forma alternativa con aquella. Cuando no esté prevista, la multa no podrá exceder de 90.000 pesos. Bien. Ahora bien, este ánimo de lucro debe probarse, debe estar probado en el caso, en la causa, en el legajo, en el expediente. Y el ánimo de lucro, ¿qué significa? Es obtener una ventaja patrimonial. ¿Sí? Entonces, eso tiene que probarse en la causa y puede aplicarse esta multa accesoria de la pena. Es cualquier ventaja económica que se pueda obtener. Y se aplica a todos los delitos dolosos penados con pena privativa de la libertad. Bien. Eso sería en definitiva lo que tenemos que saber o lo que tienen que saber de la pena de multa. Ahora bien, vamos a hablar de la pena de inhabilitación. La pena de inhabilitación es la pena menos gravosa que establece el Código Penal en el artículo 5 y que afecta la libertad de las personas. Si bien no afecta con el encierro de una persona, sí afecta su libertad porque se restringe el ejercicio de determinados derechos de los condenados. La pena de inhabilitación va a recaer generalmente sobre actividades regladas y que están vinculadas con el delito que cometió el condenado como lo vamos a ver. Entonces, la inhabilitación es una pena principal, la menos grave que prevé nuestra ley conforme al artículo 5 como ya lo vimos. puede ser aplicada de manera única, por ejemplo, en los artículos 273, 274, conjunta con prisión temporal, esto es importante porque en la mayoría de los casos de accidentes de tránsito lo vamos a ver y por eso habla del artículo 94 y también se puede aplicar de manera accesoria conforme el artículo 12. Estas son las diferentes formas en que se puede aplicar la pena de inhabilitación como ya lo vimos, las diferentes formas en que se puede aplicar la pena de multa, ¿sí? Es decir, en forma principal, en forma complementaria y las diferentes alternativas que estamos viendo. La aplicación de esta pena está vinculada con la actividad en cuyo ejercicio el autor se valió para cometer el ilícito penal. Por eso yo, el ejemplo más claro entre otras actividades la vemos en la actividad de conducir. Uno, conducir un vehículo es una actividad arreglada que exige determinados requisitos, entonces cuando se comete un delito vinculado con el tránsito vehicular, un accidente de tránsito vamos a ver que generalmente se va a aplicar la pena de inhabilitación aparte de aplicar otro tipo de pena. Bien, el tiempo de duración de la inhabilitación puede ser temporal, que significa que va a ser por un tiempo determinado o puede ser perpetua para siempre. El plazo de inhabilitación se va a comenzar a computar desde el momento en que el fallo adquiere calidad de cosa juzgada, salvo que el condenado esté cumpliendo una pena de prisión en cuyo caso la pena de inhabilitación la va a cumplir cuando haya agotado la pena de prisión. En cuanto al alcance o a la extensión de los derechos que está afectando la inhabilitación puede ser absoluta y también puede ser especial. Ambas pueden ser temporales o perpetuas y la diferencia entre absoluta y especial se refiere a la cantidad de derechos que está afectando. Bien, vamos a ver la inhabilitación absoluta que está prevista en el artículo 19. El artículo 19 dice que la inhabilitación absoluta importa la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular, la privación del derecho electoral, la incapacidad de obtener cargos, empleos y comisiones públicas, la suspensión del gozo de toda jubilación, pensión o retiro civil o militar cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a la pensión. Bien, en este sentido se puede decir que la inhabilitación absoluta que prevé el artículo 19 no importa la pérdida de todos los derechos sino solo los que taxativamente enumera la ley. Bueno, en cuanto al inciso primero, cuando se habla de empleo o cargo público, se relaciona con las funciones públicas y todo lo relacionado con el ejercicio del empleo público. Bien, el inciso 2 habla de la privación del derecho electoral, es decir, el derecho a elegir, no a ser elegido porque está en el otro inciso, es decir, de no poder sufragar en los diferentes niveles nacional, provincial y municipal. Y el inciso tercero sobre la incapacidad para obtener empleos, cargos o comisiones públicas. Los dos primeros se relacionan con el artículo 77 que habla de empleo público y las comisiones públicas en realidad son por un tiempo determinado y para ejercer una función determinada, por ejemplo, ser asesor, ser apoderado, etc. Y el inciso 4 se referencia a la pensión, el derecho a la jubilación, pensión o retiro que ya fueron otorgados no se pierden sino que solo se suspenden porque son derechos que ya fueron adquiridos entonces no se pueden perder. Bien, en cuanto a la inhabilitación especial que está prevista en el artículo 20, el artículo 20 dice que producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otros del mismo género durante la condena. Perdón, la inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer durante la condena aquello sobre que recayere. Acá el artículo 20 es bastante impreciso en relación con el artículo 19 que de manera taxativa establece lo que se va a entender por los casos de inhabilitación absoluta. Entonces, se le critica este tipo de indeterminación y se puede decir que es una prohibición que establece a futuro. es una sanción de seguridad preventiva que se va a aplicar para limitar la actividad del autor en el campo que se ejecutó la infracción penal. Por eso, esto ya también lo relaciono o el ejemplo que traigo a colación de cuando se establece la inhabilitación especial para conducir vehículos. Es una sanción que se establece para que el autor que cometió un delito relacionado con un vehículo no lo siga cometiendo a futuro entonces se lo restringe se le saca la facultad de poder conducir se lo inhabilita para justamente para evitar la reiteración de infracciones relacionadas con el delito que cometió. Bien esta inhabilitación especial puede recaer sobre cualquier profesión arte o derecho que se relacionen con el delito que se haya cometido es una prohibición como ya dije a futuro siempre hay que establecer en las inhabilitaciones el plazo por lo cual se va a aplicar la inhabilitación y los derechos que afecta dicha inhabilitación muy bien después el código habla de una inhabilitación especial complementaria genérica que está establecida en el artículo 20 bis podría imponerse inhabilitación especial de 6 meses a 10 años aunque sea apenas no esté expresamente prevista cuando el delito cometido importe incompetencia o abuso en el ejercicio de empleo o cargo público abuso en el ejercicio de la patria potestad adopción tutela o curatela incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de la autorización licencia o habilitación del poder público y ahí habla de diferentes delitos estoy viendo varios de delitos contra la integridad sexual la inhabilitación especial será perpetua cuando el autor se hubiera valido su empleo cargo profesión o derecho para la comisión de esos delitos obviamente por lo que implica la comisión de esos delitos que establece el artículo en forma de detallado bien se va a aplicar esta inhabilitación especial complementaria genérica tanto para delitos consumados como para delitos tentados es una pena que se pueda aplicar eventualmente en forma conjunta y eventualmente en forma complementaria la imposición como lo habíamos visto en el caso de la multa no es obligatoria para el tribunal sino que es una potestad es decir que la puede aplicar o no pero siempre que se conjuguen los requisitos establecidos en la ley los casos previstos en el inciso primero como ya lo leí la incompetencia o abuso resulten del episodio objeto de la sentencia condenatoria y como consecuencia del ejercicio del empleo o cargo público como vemos siempre se destacan como agravantes o teniendo en cuenta estas particularidades de la inhabilitación para ejercer determinadas actividades quienes ejercen una función pública ¿sí? porque por la importancia y por la relevancia de tener un cargo público entonces obviamente que la sanción también va a ser diferente y este es un caso como lo hemos visto en los artículos anteriores también bien el inciso 2 establece relaciones de familia o las que le asemejan y en este caso siempre vamos a tener que tener en cuenta los conceptos que establece el código civil y finalmente el inciso 3 hace referencia a toda actividad cuyo ejercicio depende de una autorización del estado ¿sí? y el caso sería obviamente la conducción de automotores vuelvo a lo mismo para conducir un automotor una moto y demás necesito una licencia ¿sí? una licencia rendir un examen este y tener el carnet y de conducir y no solo cumplir con las normas reglamentarias municipales sino con lo que establece la ley a nivel nacional bien el código también legisla sobre la inhabilitación absoluta accesoria en el artículo 12 y es una pena accesoria a las penas de reclusión o prisión que están y que estén impuestas por más de tres años no es necesario que el tribunal al momento de la sentencia se refiera a ella porque ya está intrínsecamente o implícitamente aplicada en forma accesoria ya es inherente a la condena y bueno está establecida en el artículo 12 como pena accesoria ahora bien frente a todo este tipo de inhabilitaciones y restricciones y demás de derechos a las personas condenadas y afectación del ejercicio de determinados derechos está lo que se denomina el instituto de la rehabilitación está previsto en el artículo 20 y está previsto para bueno que se observa una buena conducta por parte del condenado por ejemplo y se lo sancionó con la inhabilitación para conducir vehículos y muestra que hizo un curso de tránsito bueno esas cosas esas buenas conductas o sea se premia la buena conducta y hay que ponderarlo para establecer la rehabilitación para la rehabilitación absoluta la ley pide como ya dije buen comportamiento durante la mitad del plazo de inhabilitación es decir que el condenado no tuvo o no tiene que cometer nuevos delitos y el cumplimiento de la inhabilitación por un plazo determinado en la temporal se tiene que cumplir la mitad de aquel y en la perpetua haber transcurrido 10 años los que se computan a partir del día en que la sentencia condenatoria que la impuso quedó firme bien y también se exige reparar los daños ocasionados derivados del delito en la medida de las posibilidades del condenado no se exige una reparación exacta sino en las medidas de las posibilidades de de la persona es decir tres requisitos buen comportamiento el cumplimiento de un plazo que depende si el tipo de inhabilitación y la reparación de los daños ocasionados para la rehabilitación especial la norma exige los mismos requisitos que la otra pero si ella es perpetua el plazo de cumplimiento baja 5 años se requiere que justamente como ya lo había dicho el condenado remedie su incompetencia ya sea que realizó cursos de manejo o que si es el caso de la inhabilitación de la profesión de un médico que haya hecho cursos relacionados con su especialidad bien hay que tener en cuenta otras consideraciones que es la rehabilitación no importa que la persona recupere el cargo que haya perdido por la inhabilitación lo que no lo cual no significa que no puede ser reelegido ¿sí? por otra parte en materia de inhabilitación y esto es importante también con el tema de los delitos vinculados con el tránsito el código en su artículo 281 castiga con pena de prisión de dos meses a dos años a que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta entonces el ejemplo del libro es si una persona fue condenada a la pena de tres años de inhabilitación para conducir todo tipo de automotores por haber sido este porque se lo condenó como autor penalmente responsable del delito de lesiones graves culposas por el artículo 94 y a los meses de estar cumpliendo la misma es sorprendido por la autoridad porque hace un control vehicular que está conduciendo un vehículo automotor ahí se le aplica esta pena que estamos viendo ¿sí? entonces quebró la sanción de inhabilitación y por último al igual que la pena de multa la sanción de inhabilitación no admite la condenación condicional es de cumplimiento efectivo ¿sí? bien el último tema que nos toca hablar es del cómputo de la prisión preventiva unos compañeros una compañera de ustedes me ha hecho algunas consultas por correo así que bueno vamos a hablar un poquito de este tema sin perjuicio de que quedan los canales de comunicación abiertos para cualquier consulta que quieran realizar en primer lugar hay que decir que la prisión preventiva es un instituto propio del derecho procesal penal es decir que está legislado por las provincias en segundo lugar también hay que decir que muchos consideran la pena de prisión preventiva más allá de una medida cautelar como un anticipo de pena los códigos procesales la establecen como justamente lo dije como una medida de coerción personal que se puede aplicar en cualquier momento y puede ser dejada sin efecto en cualquier momento y establecen determinados requisitos para solicitarla y para que el juez en su caso la imponga por ejemplo el entorpecimiento de la investigación es decir que la persona que está sujeta a proceso este un ejemplo amenaza a la víctima la siga la persigue y demás entonces bueno está entorpeciendo la investigación y ahí se lo se le aplica esta medida cautelar o por ejemplo que haya peligro de fuga es decir una persona que está sujeta a proceso un imputado y que tengan los medios suficientes como para irse del país bueno y así se establecen determinadas condiciones para requerir esta medida cautelar que es la más severa y la más extrema porque justamente está afectando la libertad de las personas ahora bien en cuanto si esta persona que está cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva posteriormente se la condena a una pena de prisión se establece un cómputo para que los días que estuvo detenida con la medida cautelar de prisión preventiva sean computados a su favor cuando se le aplique la condena de prisión el artículo 24 del código penal establece que la prisión preventiva se computará así por dos días de prisión preventiva uno de reclusión por un día de prisión preventiva uno de prisión o dos de inhabilitación o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre 35 pesos y 165 pesos ahora bien se ha establecido la inconstitucionalidad de este artículo 24 porque bueno por resultar arbitrario y actualmente hay que tener en cuenta que según la ley de ejecución penal no hay diferencia entre la pena de reclusión y la pena de prisión y la pena de prisión es decir que este famoso 2x1 que también se aplicó en su momento no se aplicaría porque no hay diferencia entre la pena de reclusión y la pena de prisión sino que todos son considerados presos para la ley de ejecución penal por otra parte también se establece que teniendo en cuenta los tratados y convenciones internacionales que se aplicaron a partir de la reforma de la constitución nacional que este tema fue reglamentado por la ley 24.390 modificada por la ley 25.430 en su artículo primero que dispone la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años sin que se haya dictado sentencia no obstante cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complicidad de la causa hayan impedido el dictado en la misma en el plazo indicado este podrá prorrogarse por un año más por resolución fundada la que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiera para su debido contralor entonces acá se establece que si la prisión preventiva excede de dos años como se iría a computar acá volvemos a lo mismo dicho anteriormente si se aplica el 2x1 el 1x1 o como se computa también se dijo en ese momento que la ley 27.362 de 2017 establece conformidad con lo previsto en la ley 27.156 el artículo 7 de la ley 24.390 transcurrido el plazo de dos años de prisión preventiva se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión no es aplicable a conductas delictivas que encuadran en la categoría de delitos de lesa humanidad genocidio o crímenes de guerra según el derecho interno o internacional entonces en principio el 2x1 este famoso 2x1 este cómputo que se había establecido no se establece más por esta equiparación se podría decir en cuanto a los términos sean los efectos de los condenados a prisión y los condenados a reclusión por otra parte hay que tener en cuenta que el cómputo tampoco se va a aplicar para los que están sometidos o a los condenados por delitos de lesa humanidad y a mayor entendimiento o a mayor explicación como se lo dije a su compañera hay varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre ellos M. Guillermo sobre recursos criminales la inaplicabilidad de la ley en donde se resuelven entre otras cuestiones que del juego armónico de los artículos 16 y 18 de la Constitución y 7.5 de la Convención Americana resulta que el legislador de la ley 24.390 no pudo establecer un cómputo diferenciado sobre la base del tipo de pena imponer por ello corresponde declarar con ese alcance la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 24.390 que establecía el 2x1 que dado que en la actualidad no se distingue legalmente el encierro del recluso del encierro del preso es decir tienen la misma categoría pierde toda razón de ser la diferencia prevista para computar el tiempo cumplido en prisión preventiva por los penados o reclusión y ello incluye las diferencias pautadas en el cómputo privilegiado del artículo 7 de la ley 24.390 era lo que yo les había dicho en un principio de lo que dice el texto y a mayor profundización lo que establece la jurisprudencia en tal sentido bien con este tema terminaríamos la bolilla 18 como ya les dije cualquier consulta cualquier duda ya están próximos al parcial me pueden consultar por los canales habitados muchas gracias y hasta la próxima